Música ¿Esta mierda está grabando? Bueno chavales Hoy, 16 de abril Vamos a hacer un vlog to Wabo Nos vamos a ir ahora al tiro con arco de Marcos Y voy a documentarlo Vamos a ver como les pongo una paliza A estos señores de aquí De encampantes Vamos a destrozarlo hermanos Tío, esto está muy bien cuando tienes una manzana en la cabeza ¿Cuándo tienes una qué? Una manzana en la cabeza Eh Dagar, ¿te puedes hacer una manzana en la cabeza hoy? Guau, sería muy bueno tío, grani es mío Te juro que llevo como 8 años practicando Te lo juro tío Bueno chicos, luego lo pego con que nos están esperando ahí para pegarnos una paliza Sí, tío, mira, apunta, apunta Ahí está Están detrás de ese señor que no me deja Ahí está ¿Has estado alguna vez con arco? En soft, pero no soy muy bueno Vamos, que ya llevas práctica, ¿no? Yo, sí Una vez me hizo un buen arco Bueno, por qué Hello Bueno, pues vamos para allá Bueno chicos, acabamos de llegar aquí a Ah, este increíble Sí, si luego lo guardamos Campo de arco Mirad esa Diana, por favor, por favor Madre mía Voy a tener que atravesar ese círculo amarillo Estamos aquí ya en el tiro con arco Y vamos a hacer un torneo, ¿no? Sí, sí Que va a ir por etapas Bueno, en primer lugar Vamos a hacer una ronda de quién se acerca más al circulito rosa En segundo lugar vamos a hacer una ronda de puntos en la Diana Alejate Marcos para que se vea En la Diana de colores Dos flechas a cada Y finalmente lanzaremos flechas a animales Que no son animales de verdad Son de gorcho Y no sé exactamente cómo lo veremos Luego lo explicamos Bueno, pues estamos en el club de campo De campo, no De arco De tiro De arco En el club de campo Y no vamos a hacer un tema Bueno, pues estamos en el club de arco Auroc Mira, ¿qué se pronuncia ese club? Se pronuncia Uroc Pero no se activa Uroch Si lo queréis buscar para apuntar Corta y empezamos otra vez ¡Suscríbete al canal! Menos mal que en la cámara no se dijera dónde va la flecha Acordaros cuál es vuestra... La tuya en el segundo, ¿verdad? Si, la tuya seguro que te acuerdo Bueno, chicos, se ha intentado, ¿no? A ver, veamos el resultado final ¿Cuál es la de Nico? Esta Nico Nico queda más cerca Esta mía Estas dos mías Bueno, pero eso ya no os da igual, Marcos Porque tú ya... La tontería, tío Con la primera carga de allá Bueno, chicos Lo blanco cuesta... Vale dos puntos Lo negro vale cuatro El centro son diez Y a partir de ahí vas restando dos hacia fuera Vas restando dos Diez... Negro cuatro Blanco dos Y fuera cero puntos Exacto De momento va Nico humillando a Marcos Veremos cómo acaba esto ¡Gracias! Bueno, la segunda ronda Ha sido güineada Por el señor Dagarto Pero, chicos Esta flecha no me la quita nadie ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Pero mirad esta Qué preciosidad Diez puntos para Raúl Diez puntos para mí Luego esta es de Dagart Que son seis Más ocho que ha hecho Es tan mía mía Lo importante es Sí Tú graba, qué guapa la dejó Dale Bueno, seis más ocho Que son catorce puntos Catorce puntos, Dani Marcos Yo diez Que he hecho seis y cuatro, ¿no? Seis y cuatro, exacto Y las otras ya... Aquí tiene mucho que contar Víctor ha hecho dos Y Nico ha hecho dos Esto está precioso ¿Le hemos encuñalado también a la madera? Yo Y a otro más Y Nico No, yo no Ah, no, yo Y bueno, ya sabes que está ahí A la virulena ella, ¿no? No, pero ven aquí Unas palabras de Dagartur, tío Tío, no se puede tener dos en la vida, tío Lo siento ¿Dirías que este es tu día, tío? Diría que este es un día muy soleado ¿Cómo vas a hacer para una puntación, Raúl? Hoy es un gran día para hacer historia Raúl, la historia De la historia, la acabamos de... Dagartur y yo estamos a un paso de hacerlo No como marcos que no ganan nada, tío Después de 10 años Somos los nubis con arcos de infección, tío Sí, tío, vete Vete, vete humillado Vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!